Cambiamos de tema, hasta el día 14 de septiembre tienen tiempo de registrarse todos aquellos interesados en cursar en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco mayores de 25 años que no tengan títulos secundarios. Sí, estamos repitiendo como todos los años la convocatoria de inscripciones para mayores de 25 años, o sea que hayan cumplido 25 años al 31 de diciembre del 2017 para que puedan inscribirse en lo que es la oportunidad de ingreso para todos aquellos que no hayan concluido el secundario, como bien dijiste. Para eso tienen que tener el primario completo y al momento de la inscripción tienen que presentar las fotocopias de su DNI y la copia y el certificado original para autenticarlo acá mismo, de sus estudios primarios. Como vos dijiste, es un examen, que en realidad es un examen de conocimientos generales sobre el área de ciencias naturales y exactas, digamos, contenidos que tienen que ver con conocimientos básicos, también de ciencias sociales y de comprensión lectora. Son tres evaluaciones que se toman separadamente y que comenzamos en octubre, que se toman el 6, el 13 y el 20 de octubre y cada una de esas evaluaciones tiene su recuperatorio. Aprobado en primera o en segunda instancia, pueden elegir la carrera que quieran en la facultad que quieran para comenzar a estudiar. Hasta el 14 de septiembre es la fecha límite para inscribirse, para posteriormente poder realizar los exámenes. Exactamente. Nosotros en este tiempo estamos trabajando en dar una organización, un acompañamiento a todos los aspirantes. Fundamentalmente poder brindarles algún tipo de apoyo en los procesos de estudio. Por lo tanto, en esto colabora tanto el colegio universitario, que son todos profesores que trabajan en el nivel secundario, y también la dirección de orientación educativa, que les brindó un taller que tiene que ver sobre el aprendizaje y el trabajo universitario.